Hola, hola, que tal amigas y amigos, bienvenidos a todos a un video más, y les habla la máscara iluminatis Ok mi gente, de verdad que agradecido con todas esas personas que están confiando en mi persona De verdad que yo me siento contento simplemente con ayudarlos a todos ustedes, a que ganen algo más todos los días De verdad, que agradecido eternamente con ustedes, les invito a que se suscriban a este canal A que activen la campanita si no lo han hecho, para que reciban los datos todos los días Ok mi gente, además quiero rectificar aquí también algunos, bueno, los datos que se pasaron hoy Vamos a saber alguna información, una pequeña información a aquellas personas De hecho voy a revisar el video del día de hoy, para que ustedes vean que yo les dije que en la cuestión mañanera Le dije que iba a salir la gallina en el cual salió Ok mi gente, además le voy a explicar algo muy sencillo Que ustedes a lo mejor se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta Ok, tenemos una página web, todos lo sabemos, no sé si algunos lo saben Algunos son nuevos, pues otros son viejos ya en el canal Y bueno, eternamente agradecido con esas personas que han confiado en mi De verdad que para llevarle un granito de arena a esas personas todos los días a su hogar Para mi es una bendición, no Entonces bueno mi gente, vamos a ver aquí Para que ustedes vean como se salta la publicidad Ok, a lo mejor muchos dicen que no saben, no sé que pasa De todas maneras les voy a enseñar dos opciones La primera opción es esta, abriéndola directamente desde aquí Ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle donde dice, por ejemplo Vamos a ver los datos fijos del día de hoy Las dos opciones para que ustedes vean Le damos clic aquí Esperamos simplemente a que el programa como tal cargue la captcha Ok Esto lo cerramos Si le sale una cuestión aquí de permitir Simplemente le dan permitir Ok mi gente Aquí demostramos que no somos un robot Aquí le vamos a dar donde dice ILOG Ok, cerramos esto, no importa Para permitir para que no haya un anti-block Ok, porque si lo denegamos El anti-block no va a funcionar Ok Se va a detectar como si tuvieran el anti-block Segundo, tienen que desactivar el antivirus Porque a veces el mismo antivirus evita que Que puedas entrar, no Entonces aquí le vamos a dar donde dice Control de HEAVAN Y lo vamos a desactivar permanentemente Ok, yo lo siempre lo desactivo permanentemente Y cuando quiero activarlo, pues lo activo Esta es una página, pues yo no lo manejo con virus Simplemente son publicidades y por eso me pagan a mi Así que no se preocupen que yo no los voy a traer Ni dar virus a ustedes Simplemente Son simplemente publicidades para que ustedes ganen Ok, aquí le vamos a dar donde dice Obtener vínculo Ok, esperamos simplemente A veces se abren ventanas emergentes Ok, cerramos las ventanas emergentes Que no sean Vamos a darle nuevamente aquí Esperamos esta publicidad Y le damos obtener vínculo Ok, tienen que esperar que esta página cargue Tiene que irse directamente a esta parte Cuando ya salte en la publicidad Aquí nuevamente tenemos que demostrar Que no somos un robot Y le damos enviar nuevamente Ok Ok, como ustedes pueden ver Se abrió nuevamente una ventana emergente Pues la cerramos Aquí simplemente tenemos que darle Omitir el anuncio o skin app Ok, eso dependiendo del idioma que ustedes lo estén viendo En mi caso yo lo estoy viendo en español Es omitir el anuncio Nuevamente cerramos las páginas que nos salgan Y automáticamente ya va a cargar nuestro mega Ok, aquí simplemente tienen que ver los fijos No necesariamente tienen que descargar la imagen Simplemente le dan aquí donde dice ver imagen Ok, automáticamente al ver la imagen Van a ver una imagen Esa sería la primera opción Hay muchos que no saben hacer esa opción O quizás el antivirus no lo dejan No sé por qué O qué pasa A veces la publicidad no les carga O no sé Ok, como ustedes pueden ver Los fijos fueron estos En el cual se dieron cinco animales Ok Tanto en la granjita como en el atractivo En la granjita se dieron La cebra El águila Ok Y en el atractivo se dio el 31 El 23 El 28 Y el 25 Estos fueron los fijos del día de hoy Ok Lastimosamente no se dio el dato sorpresa Pero bueno Por lo menos pegamos algunos Ahora bien ¿Cómo hacemos? También tenemos O sea, de repente no pudieron Aquellas personas no pudieron hacerlo Pues tenemos la opción 2 Aquellas personas que no saben Pues tenemos la opción 2 También les voy a mostrar De un principio a fin Para que ustedes vean Cómo podemos hacer con la opción 2 Ok Entonces Esperamos simplemente a que cargue Porque todo va dependiendo De la velocidad de tu internet Ok Como ustedes pueden ver Ya aquí comienza a cargar la publicidad Esta publicidad Es Bueno, esto lo estoy haciendo yo Porque esto es un acortador Que yo he creado Ok Es un acortador que está creado Directamente para promocionar A las personas en Venezuela Es con ese fin Que se ha publicado Ya que Ahorita en este momento Estoy agarrando algo de fama Y aprovechar eso Para que las personas También promocionen sus Contenidos No solamente esto Sino Páginas web Y entre otras cosas Ok Vamos a ver donde dice No soy un robot Y le Simplemente automáticamente Yo lo puse para que automáticamente Se fuera directamente a la página Esta es para Esta es para La opción 2 Sería algo más fácil Ok Para aquellas personas Simplemente Bueno Que la publicidad A veces A veces todo depende De la velocidad de la internet Como cargue A veces Esta página Se encuentra durmiendo Que quiere decir Con durmiendo Pues Que como no es Un No tengo un servidor De paga Pues simplemente Se pone a dormir Descansa Porque No es full No es paga Pues No pago como tal Es una página Que cree gratuitamente Pero Próximamente La estará haciendo De forma de paga Para tener un mejor servicio Pero claro Tenemos que comenzar De poco a poco Para terminar esto Así que bueno Al momento de ustedes Estar sentando la publicidad Aquí No me pagan nada Pero simplemente Eso es publicidad De las personas Que me pagan a mi Que es lo mismo En la final Entonces vamos a darle Aquí donde dice Skin Add Ok Verán algo como esto Comenzará a cargar La página web Igual que En la anterior Y pues simplemente Lo que tenemos que Darle A ver imagen Entonces en este caso Serían los calientes ¿No? Ok Como ustedes pueden ver aquí Entonces serían los calientes Y los calientes Vamos a ver Cuáles eran los calientes El día de hoy Pero todos Se saltan De igual forma Lo que pasa es que el internet Está algo intenso Y eso me Por eso es que yo casi No hago este tipo De tutoriales Completos Porque siempre Me quita tiempo Y bueno Como el internet En Venezuela Es tan lento Pues Mire como ustedes pueden ver En los calientes Estuvo Lo que fue el 28 Y el 23 Que fue lo que pegamos Ok Bueno mi gente Ahora sin más preámbulo Vámonos a los resultados Del día de hoy En la granjita Y en loto activo Como ustedes pueden ver En loto activo Pegamos Lo que fue Bueno Estos fueron las salidas El delfín La cebra El ardilla El 27 La gallina El zamuro El caballo El camello El burro Y la lapa Ok Y en la granjita Salieron lo siguiente Lo que fue La iguana Elefante Águila Perro Gato Chivo Oso Ok Nuevamente el chivo Ok El cienpie El caballo Y la cebra Como ustedes pueden ver En la granjita Pegamos lo siguiente Pegamos el águila Pegamos el perro Pegamos el oso Ok Pegamos la cebra Y en loto activo Pegamos la cebra Pegamos el perro La gallina Pegamos el zamuro Pegamos la lapa Ok mi gente Bueno mi Bueno amigas Ahora Agarren Lápiz y papel Porque vamos a comenzar Con los mejores datos De la máscara Luminatis Para el día de mañana Para mañana Es muy importante Que pongan El 2 Recuerden el 2 Para mañana Muy importante Vamos a poner El 7 perico Para el día de mañana Recuerden El 7 perico Vamos a poner El 8 ratón Ese 8 lo estaba esperando El día de hoy Pero no salió Puede que salga mañana Así que no lo saquen De su lista Ok Para mañana Es muy importante Vamos a A poner Lo que es La ballena Para mañana El día de mañana Vamos a poner también El pescado Y el Bueno Me gustaría también El águila nuevamente Ok También es muy importante Que pongan El gallo Ok mi gente Bueno Sin más nada que decir Los invito nuevamente A que se suscriban A este canal A que compartan Este video Con todos sus familiares Y además Si Que activen La campanita Al momento De la suscripción Para que lo van a hacer Pues simplemente Lo van a hacer Para que cuando yo suba Un video Ustedes van a ser Los primeros En ver mi contenido Así que sin más Nada que decir Los invito Triplemente Nuevamente Y otra vez A que se suscriban A este canal Chao Chao Y los quiero un mundo En quienes habla La más que iluminati Bye Bye Chau Chau